Doctor Abinader, Luis Abinader, el Presidente de la República, Abel Martínez, Leónel Fernández, lo puede ver en una competencia. Pero cuando usted mide a nivel de partido de maquinaria político-electoral, mire lo que pasó en el proceso cuando la Junta dijo que he dado los límites para inscribir. El PRM y el PLD llenaron todo su local en todo el país. Abel Martínez, si usted lo analiza hoy, es el único candidato cuya tasa de rechazo le permite, le permitiría poder ganar en una primera vuelta. Si sigue creciendo, ¿cómo va? Ahora, en este momento hay un escenario de segunda vuelta. O sea, en este momento, ahora, es el único, porque la tasa de rechazo del Presidente de la República y del doctor Leónel Fernández es muy alta. Y ninguno de los dos se ve que puede ganar en primera vuelta. Ahora, Abel Martínez sí podría ganar en primera vuelta. Ahora, no estoy diciendo que está ganado en primera vuelta en este momento. No sabía que la fuerza del pueblo estaba en tercer lugar, me entero ahora. Bueno, ¿de él como partido? Ah, bueno, pues cada uno se entera. Como dice la Lupe, cada cual en este mundo puede ver el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquier manera. Parece... Estoy preocupado. Está preocupado. Porque ustedes los comunicadores son voces o sin voces. Y que usted, un buen comunicador, se venga a enterar de eso ahora. Salud mental. Mucho salud mental. Gracias.